¡Buenos a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Fenix Sands, Orlando Magic y Devin Booker. Unos Fenix Sands que cayeron ante Orlando Magic, si lo estáis escuchando bien, no os estoy engañando, no, no, no. Fenix Sands cayó ante Orlando Magic, tal y como os lo estoy contando. Y en el pospartido, Devin Booker habló sobre, pues bueno, Fenix Sands, lo que hay que hacer y sobre todo cómo se pueden levantar de esta decepcionante derrota. Tenemos que hablar de Los Ángeles Lakers, de Brooklyn Nets y de Kyrie Irving, ¿por qué? Ya sabéis que hace tiempo, no mucho tiempo, Kyrie Irving, pues bueno, se le relacionó con Los Ángeles Lakers, que es un posible traspaso, una posible reunión, retorno con LeBron James, de nuevo jugar juntos. Pues bien, esto se dejó a un lado desde que Kyrie Irving firmó por Brooklyn Nets y este rumor vuelve de nuevo, regresa por algo que ha sucedido y que ha avivado de nuevo ese fuego de rumor trade Kyrie Irving a Los Ángeles Lakers. Y también tenemos que hablar de la explosión anotadora de Stephen Curry, un Stephen Curry que vuelve a liderar a los Warriors, un Stephen Curry que se vuelve a vestir de líder, tanto de vestuario como en la cancha del equipo de San Francisco. Los Phoenix Suns fueron absolutamente azotados por los humildes Orlando Magic el viernes por la noche. Sí, de verdad, os lo estoy diciendo de verdad, no os estoy engañando, Phoenix Suns fue literalmente azotado por Orlando Magic el viernes por la noche al perder 114-97. En ambos lados de la cancha, el grupo de Monty Williams es cierto que luchó y después de la derrota, Devin Booker se volvió brutalmente honesto sobre lo que salió mal para su equipo, para el equipo de Arizona. Todo esto según Don Ronkin. Tenemos que volver a la mesa de dibujo, siempre digo eso, pero no hay nada que puedas hacer ahora. Mire la película, reúnase y prepárese para Miami el lunes. Tenemos que apretarlo en ambos extremos, ¿sabes? Siempre decimos que comienza con nuestra defensa, de eso nos colgamos el sombrero. Simplemente no fue lo suficientemente bueno. Booker mencionó que Orlando es uno de los equipos más grandes de toda la liga y eso definitivamente se demostró en este partido. Superaron en rebotes a Phoenix 50-39 y lo superaron 50-44 en la pintura. Toda la alineación titular de Orlando terminó en cifras dobles, en dobles dígitos y el rookie, Paolo Banquero, tampoco estaba jugando. O sea, fueron demasiadas canastas fáciles que concedieron Phoenix, encima sin Banquero. Claro, pues esto al final termina siendo una derrota decepcionante porque pudo ser totalmente evitable. Sobre todo porque al final Orlando se ha convertido en un equipo que sí, es cierto, en esta temporada a lo mejor pues la NBA está siendo más cruel de lo que debería en el sentido de que Orlando ha podido ganar más partidos de los que realmente ha conseguido el triunfo. Pero también es cierto que la diferencia entre Phoenix y Orlando es bastante notable. Es muy, muy grande. Y si ya no tienes tampoco a Banquero, pues obviamente esto lo tienes que aprovechar. Ofensivamente hablando para los Sands, bueno, Cameron Payne dejó caer 22 puntitos, el máximo del equipo, mientras que Devin Booker solo tuvo 17. Phoenix tuvo un acierto del 31% en triples, un 40% en tiros de campo. Obviamente, pues bueno, es difícil jugar al mismo nivel sin el lesionado Chris Paul, quien está fuera por un dolor en el talón, pero por diferencia de roster, por diferencia de plantilla, por calidad, Phoenix debe de ser capaz de derrotar a equipos como este, equipos como Orlando Magic. El calendario no se vuelve más fácil. El lunes se van a Miami para enfrentarse a los Heat y después del partido contra los de Florida, se enfrentarán a Golden State Warriors y a Utah Jazz, que ojo, Utah por roster puedes decir equipo asequible, ya, pero todo lo que están haciendo al principio de temporada y todas las victorias que están cosechando, cuidado, cuidado porque empiezas a decir, tan asequible no es. Y claro, conociendo a Phoenix es cierto, yo creo que se levantarán, se recuperarán de esta decepcionante derrota, pero, bueno, lo que ha sucedido contra Orlando es un buen toque de atención de que, alerta, no puedes quitar el pie del acelerador en ningún momento porque cualquier equipo, ya sea en playoffs o en temporada regular, cualquier equipo en la NBA te puede levantar un partido, te lo puede levantar. Y de Phoenix Sands nos vamos a Los Ángeles Lakers, nos quedamos en la división pacífica. ¿Por qué? Porque ya sabéis que Kyrie Irving está suspendido por Brooklyn Nets y LeBron James se ha mojado, ha hablado de este tema y ha defendido a Kyrie. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bien, aparentemente la reciente muestra de apoyo de LeBron James a Kyrie Irving, ¿no? Pues envió un mensaje bastante fuerte a algunas personas de la NBA y dentro de la organización de los Lakers. Recordar que la gerencia, la dirección de Lakers ahora mismo estaría, pues bueno, con alguna que otra diferencia con LeBron James, un pequeño beef por las diferencias en cuanto a pensar en el futuro de Lakers. La gerencia piensa de una manera y LeBron y ciertos jugadores importantes del equipo piensan de otra bien distinta. Para recordar, por si alguien no se ha enterado, LeBron James recurrió recientemente a Twitter para pedir que se levantara la suspensión de Kyrie Irving. Cuando la estrella de Brooklyn, pues bueno, fue suspendida por esa promoción de una película antisemita, rápidamente se disculpó, admitió su error, es cierto, pero desde entonces, pues bueno, Brooklyn ha publicado una lista de elementos, de condiciones que debe de cumplir Kyrie si quiere volver con el equipo, Brooklyn no tiene ningún tipo de prisa a la hora de que regrese Kyrie Irving y LeBron, por su parte, pues bueno, consideró excesivos estos requisitos. Le parece bien que, por ejemplo, Brooklyn intente enseñar a Kyrie Irving a ser más sensible, comportarse de una mejor manera, pero, según LeBron, no debería impedir esto, que regresa a las canchas y pueda jugar con su equipo. Ahora, según el periodista de la ESPN, Zach Lowe, en su podcast, ha habido varios rumores en la liga de que lo que hizo James es una señal de que quiere que los Lakers intenten traspasar por la estrella de Brooklyn Nets. Mira, no sé por qué LeBron dijo lo que dijo sobre Kyrie ayer, acerca de cómo es hora de traerlo de vuelta a la liga. Tal vez solo lo dijo porque cree y no hay nada más. Puedo decirles, en la liga, incluso dentro de los Lakers, en algunos rincones, esos comentarios se leyeron cuando LeBron abrió la puerta. Al menos abrió la puerta a Oye, si todos se sienten cómodos y Brooklyn está abierto a un negocio, a un traspaso, puede ser que obtengamos a Kyrie Irving mucho más barato. No con ambos picks de primera ronda, 2027-2029, sino a lo mejor, tal vez, con una selección, con un pick. Por supuesto, no es la primera vez que los Lakers se vinculan con Kyrie Irving, incluso durante la temporada baja, cuando el contrato de Kyrie estaba en el limbo. Se habló de que él y LeBron podrían reunirse en Los Ángeles, volver a jugar juntos, revivir esa pareja que ya le dio un anillo a Cleveland en 2016. Como dijo Lowe, pues bueno, no podría ser más que LeBron, siendo un buen amigo de Kyrie Irving, opina de esto y ya está. Pero no podemos culpar a otros por pensar que hay mucho más, dada la historia y la relación entre LeBron, Kyrie y Lakers. Recordar que recientemente lo que se ha conocido es que LeBron y ciertos jugadores importantes en Lakers quieren que Lakers traspasen esos dos picks de primera ronda, y tanto Pelinka, Genivas y compañía, en general la dirección de Lakers, no están del todo convencidos de deshacerse de esto, porque lo ven como hipotecar a la franquicia. Queda por ver qué harán los Lakers, aunque existe, pues bueno, esa presión de las piezas importantes, pero bueno, a priori, hoy por hoy, se conoce, se piensa y se dice que Lakers no traspasaría a esos picks. Creo, si no recuerdo mal, que lo dijo incluso Sam Sarania, que Lakers no están ahora mismo muy dispuestos a sacar a esos dos picks de primera ronda que tienen en el equipo por algún jugador. No lo harán, y si lo hacen, lo quieren hacer por un jugador que convierta a los Lakers inmediatamente, inmediatamente con su llegada en un contender, cosa que pues lo veo prácticamente imposible. Y Stephen Curry, my boys, Stephen Curry, se me acaban los adjetivos, vuelve otra vez a ser el jugador destacado de la jornada por llevar a su equipo a una nueva victoria muy necesaria, más que necesaria, el viernes por la noche. Anoto 40 puntos sobre Cleveland Cavaliers en la reñida victoria de Warriors por 106-101, pero es ante Cleveland Cavaliers uno de los mejores equipos por rendimiento de toda la liga, uno de los mejores equipos también por plantilla, porque por roster, por plantilla, Cleveland no tiene nada que envidiar a equipos contenders, tanto del este como del oeste, pero claro, te aparece Curry y te levanta el partido. No solo anotó al menos 40 puntos por segundo encuentro consecutivo, sino que dominó el último cuarto como lo hizo antes Sacramento Kings. Una manera que solo Stephen Curry puede lograr. Una manera espectacular. Curry anotó 18 puntos en la última parte del encuentro, encestó un triple que empató el partido, corrió hacia una bandeja para dar ventaja a los Warriors, conectó otro triple en posesiones sucesivas mientras el resultado del partido estaba disputándose, luego logró un par de defensas sobre Donovan Mitchell durante ese tramo decisivo, durante ese tramo decisivo, y pues literalmente bloqueó a la superestrella de Cleveland dos veces, mientras era objeto intencional en un pick and roll. Después del encuentro, Steve Kerr dudó en decir que el nivel de juego actual de Curry es el mejor de su carrera y dijo que ciertamente nunca ha estado mejor. Si bien el jugador de 34 años no está del todo de acuerdo, Curry admitió lo fácil que le resulta el juego al comienzo de la temporada. No diría que es lo mejor que me he sentido, físicamente solo estoy tratando de mantener el ritmo y el rendimiento máximo que he tenido durante un tiempo. Los números obviamente se ven bien, quiero mantener eso en marcha, pero tengo mucha confianza en que puedo hacer lo que quiera y divertirme jugando. Curry tiene un promedio de 33,2 puntos por encuentro, el máximo de su carrera en cuanto a triples. Tiene un acierto del 44% con 12,2 intentos por partido, por partido y luego encima tiene una eficiencia del 80% alrededor del aro. Pero es que si esto le sumas además ese porcentaje abrasador de tiros reales del 69,5% según NBA.com stats, claro es que son números ridículos, son números de otra galaxia, son números que solo están reservados para un pequeño grupo de jugadores en toda la liga. Después de ganar su primer MVP de las finales y ahora con el mejor comienzo en temporada regular de toda su carrera, pues bueno, realmente parece que Curry puede hacer lo que quiera en cancha. Aún así también os digo, los Warriors deben de ser capaces, deben de ser capaces de ganar muchos partidos sin que Curry pues dé ese paso hacia adelante y te anote al menos 40 puntos. Ahora mismo los Warriors van 5-7, pero deben de ser capaces como equipo de ganar sin necesitar exhibiciones espectaculares de Stephen Curry. Considerando nuestras luchas al principio y cómo estamos tratando de superar estos problemas como equipo, es bueno saber que puedes abrirte camino en grandes partidos como ese para ayudarnos a obtener un impulso sólido. Veremos cuánto dura. Esto es lo que dijo Stephen Curry, pero ya os digo, al final los Warriors lo que deben de intentar es sacar partidos, por ejemplo, contra Sacramento Kings, debes de ser capaz como equipo de ganar desde un punto de vista colectivo, no desde un punto de vista de tiro de mi jugador franquicia, que me anote 40, 50, 35 puntos, que me lidere y ya está. Y con esto ganamos. Obviamente jugadores históricos, jugadores top ahora mismo, un Giannis, un KD, un Stephen Curry, un LeBron James, este tipo de jugadores obviamente te pueden dar el partido, te lo pueden sacar, uno en concreto, dos a lo mejor, o tres incluso, pero partidos puntuales. Luego esto no se va a convertir en una tónica constante en la temporada regular, por lo tanto, pues bueno, sí, es cierto, al final un Stephen Curry te permite salir, salir del paso, continuar ganando, pues quitarte un partido ya y te lo cuentan como victoria, pero a la larga los Warriors deben de ser capaces como equipo de ganar, de cimentar victorias sólidas y de sacar partidos ante Sacramento Kings. Ante Cleveland Cali os puedes perder porque al final, pues Cleveland está muy bien, como os he dicho, es uno de los mejores equipos de toda la liga, pero por ejemplo, Phoenix Suns ante Orlando Mike debe de ser capaz de ganar. Por ejemplo, los Warriors ante Sacramento Kings deben de ser capaces de ganar, sin necesidad ni de exhibiciones de Devin Booker, ni exhibiciones de Stephen Curry y aunque haya lesiones, como por ejemplo la de Chris Paul, deben de ser capaces de ganar, porque en cuanto a roster, en cuanto a plantilla, hay diferencia. Esto es lo que deben de solucionar Steve Carey y compañía, es cierto que han sacado partidos hacia adelante, pero los han sacado gracias o por Stephen Curry. Veremos a ver qué pasa con Warriors, veremos a ver cómo, pues bueno, se desenvuelven en los próximos partidos, tenemos en el horizonte un Phoenix Suns Warriors a la vuelta de la esquina, cuidado con ese partido, hay que ver cómo evoluciona Phoenix Suns, cómo se recuperan después de esa decepcionante derrota ante Orlando Magic y también hay que ver y estar atentos ante ese posible futuro hipotético de Kyrie Irving, Lakers, Brooklyn Nets. Los Lakers finalmente conseguirán a Kyrie Irving y de una forma un poquito más barata, sin tener que soltar esos dos picks de primera ronda. LeBron James ha mostrado su apoyo a Kyrie para enviar un mensaje de lo quiero en los Lakers o simplemente es un apoyo y ya está como amigo y excompañero suyo. No sé, ponérmelo por aquí, cajita de comentarios, yo os recuerdo esta misma noche, desde las 9 de la noche horario español, tenemos el partido Brooklyn Nets, Los Ángeles Clippers, Paul George, Kevin Durant, Kevin Durant, PG. Os espero a todos en la plataforma morada, ya sabéis, 9 de la noche, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos. Aquí me voy en Cosas del Básquet. Chao.